El Dinero El Dinero El Dinero El Dinero El Dinero El Dinero Estoy pelado Sin un centavo Pelado Pelado El dinero no es todo, pero con más ayuda El dinero no es todo, pero con más ayuda Con dinero compraría un viejo el Congo El dinero no es todo, pero con más ayuda Con un carro y sin dinero Voy gritando boteche Voy buscando algún burlaco Juntando fierro, botella y trá Me dice en la gata Corazón que mata Me dice en la gata Felina que deja vueltas en tu corazón Me dice en la gata Corazón que mata Me dice en la gata Felina que deja vueltas en tu corazón Porque soy felina Pero no lastima La que deja huella es cuando un hombre atrapa Cuando me conmueve con esas palabras Ya me entrego toda, no me guardo nada Porque soy felina Pero no lastima Porque soy amiga del que bien me trata Pero si de pronto Alguien me hace daño Enseguida daño Porque soy la laiza Me dice en la gata Corazón que mata Me dice en la gata Felina que deja vueltas en tu corazón Y a su mambo, y a su mambo Nada No, nada No, nada Corazón Corazón No, nada Tal mal estaremos Tal mal estaremos Ahí está No, no, no 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 Esa sin piedra que dioud Gospo este Que más picoteos me da mierda Nada Esa molesta picoteo hasta luego No caiga uno con moneda toriana Nunca lleía uno con moneda toria Y ariás ¿No o qué poco cantaba? Pues nunca será allí De la cosa no Já No ơi Es poco ¿Cómo va a ser el problema? ¡Gracias! 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 Bueno hija, este video fue hecho para vos, con todo cariño de todos nosotros. Te amamos mucho, esperemos que la pasemos muy bien. Lo hicimos con mucho amor. Te amamos. Y bueno, todo esto fue para vos. Espero que lo disfruten. ¡Gracias!